Entender que nosotros pensamos lo que pensamos, que sentimos lo que sentimos, que deseamos lo que deseamos, que hemos hecho lo que hemos hecho y que somos lo que somos. Cuando yo acepte eso, empiezo a aceptarme. Bien, ¿cómo lo acepto? Como dije, es una disposición a experimentar, a sentirlo, a palparlo, evitar considerar cualquier parte de nosotros mismos. Puede ser nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sueños, como algo ajeno, algo distinto a mí. Es decir que todo eso yo tengo que considerarlo parte de mí, no algo que tengo que sacar, sacarme. Esto es validar, reconocerme, validarme, soy válido. Esto es una expresión de mí, no necesariamente una expresión que me gusta o que admiro, pero una expresión de mí a pesar de todo, al menos en el momento en que tuvo lugar. No lo racionalizo, no lo niego, no intento descartarlo mediante explicaciones. Es decir, yo puedo reconocer una emoción y no significa que voy a actuar en función de ella. Yo puedo reconocer que odio a alguien y no quiere decir que voy a agarrar una espada a Samurai y le voy a cortar la cabeza. ¿Qué es aceptar? Aceptar es más que reconocer o admitir. Aceptar es más que reconocer y admitir. Es experimentar. Estar en presencia de. Contemplar la realidad de algo. Integrar en mi conciencia. Abrirme y experimentar plenamente las emociones. No solo reconocerlas superficialmente. Por ejemplo, supongamos que estoy ante el magnánime cañón ese gigante de los Estados Unidos, de Colorado. Y yo puedo decir, ah, sí, está bueno el cañón, ¿eh? Sí. Bueno, voy a chequear el WhatsApp acá porque. ¿Lo reconocí? Sí. ¿Admití que está ahí el cañón? Sí. ¿Lo experimenté? Supongamos que mi esposa me pregunta lo siguiente. ¿Cómo te encuentras? Yo respondo de manera tensa pero distraída lo siguiente. Hecho polvo. A continuación, ella dice, comprensivamente. Veo que realmente hoy te sientes deprimido. Entonces, yo suspiro. La tensión empieza a aflorar de mi cuerpo y con un tono de voz totalmente distinto. La voz de alguien que es sincero consigo mismo. Digo lo siguiente. Si me siento mal, realmente fatal. Y luego empiezo a hablar de lo que me molesta. Cuando con el cuerpo en tensión para resistirme a la experiencia de mis sentimientos, respondí antes. Con el cuerpo en tensión, hecho polvo. Estaba negando mi emoción a la vez que la estaba reconociendo. Yo puedo reconocer que estoy hecho polvo, pero luego distraigo la mente y me voy a otra cosa. No lo acepto, no lo experimento, no me detengo. El experimentar nuestros sentimientos tiene un poder curativo directo. Pensar que reconocer mis emociones y lo que me pasa es sumirme en la queja y en el victimismo. Son cosas distintas. El hecho de que yo reconozca lo que me pasa no interfiere con mi actitud proactiva de solucionar la situación. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente va por la vía pensando que tengo un problema. ¿Qué hago? ¡Pum! Solucionarlo. Estoy negando mis emociones. No las estoy viendo. No estoy entrando en contacto con quién soy, con cómo me siento. No estoy validando, esa es la palabra, mis necesidades. Y adiviná qué. ¿Quién hacía eso antes? Mi mamá, mi papá, mis hermanos mayores, a veces mis amigos y mis parejas. ¿Y ahora qué? Ahora me lo hago yo a mí mismo. Pero tengo una justificación y una explicación. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.